Leticia es la responsable absoluta del peor error de la princesa Leonor, de otra época. La princesa Leonor, 17 años, ya acata su papel como futura monarca y la reina Leticia, 50 años, se encarga de que lo cumpla a cabalidad, pues le ha impuesto un estilismo sobrio que se asemeja al de ella y que no le permite destacar su belleza y personalidad juvenil. La princesa Leonor, 17 años, ya que la princesa de Asturias cumplió 16 años, afrontó una nueva etapa de cambios y responsabilidades. Su madre le sumó más actividades en la agenda oficial y sus apariciones son analizadas, sobre todo porque ocurrió un giro con su estilo y resultó evidente. De hecho, comparte prendas con la reina Leticia que son más sofisticadas y la hacen lucir madura. La princesa Leonor a veces luce como una señorona. En las redes no perdonan que sea una de las princesas más hermosa de Europa y que luzca como su madre o una anciana. Y es que la reina Leticia utiliza enormes recursos en peluquería, maquilladores y estilistas para que el estilo de la princesa Leonor no pase desapercibido. Sin embargo, esto la aleja de su imagen adolescente y para muchos es un error, a pesar de que la soberana ha demostrado que es una de las reinas más modernas y que desafía las reglas en cuanto a la moda. La diferencia es que la princesa Leonor resulta tener un look tan excesivo que no le permite conectar con jóvenes de su edad, quienes son a los que gobernará en un futuro. En los últimos eventos en los que la princesa Leonor hizo gala de su estilismo a lo reina Leticia, fue en su graduación en Gales, donde culminó sus estudios de bachillerato internacional y ahora, en la confirmación de la infanta Sofía. Allí se pudo comprobar que el criterio de su madre persiste, ante todo. En ese día tan especial se volvieron a notar las diferencias en la forma de vestir entre la princesa Leonor y su hermana. La infanta Sofía siempre luce un poco más desenfadada y a la moda, en cambio la mayor volvió a utilizar un estilo, viejete, y esto seguirá de esta manera porque los asesores de la reina Leticia también se encargan de vestir y maquillar a la joven heredera. En los medios han criticado que entre madre e hija debe haber una diferencia, ya que, todo lo que usa la reina Leticia le queda bien, pero a la princesa Leonor, no tanto. Josie escribió, no puede ser que una niña de 17 años vaya vestida como una señora. Leonor tendría que ir muy básica con un pantalón, un cinturón estrecho, mocasín y una blusa. Iría mil veces mejor que con ese vestido aparatoso, señaló. La princesa Leonor disfrutará de unas cortas vacaciones con la familia, ya que a mediados de agosto iniciará su periplo en la Academia Militar hasta 2026. Le esperan grandes cambios que deberá asumir con entereza.